En esta vivienda, ubicada en la comunidad Los Héroes de Tonacatepeque, Elmer de Jesús Martínez, de 18 años, fue asesinado la semana pasada. Luego del suceso, varias familias de la zona decidieron irse, según nos dijeron, por el acoso de pandillas que a diario viven. Porque si se han ido es por eso, porque vimos la situación que estaba aquí. Ahí está que, pues si nos da miedo a nosotros, porque a mí ya me mataron un hijo, ya no puedo yo, que me falte otro. ¿Usted se va a ir con su familia? Probablemente. Los vecinos manifiestan que hasta hoy ya son siete familias las que han tenido que abandonar sus casas. ¿Qué les han dicho a estas familias? Pues sí, que nos van, hoy dicen que les dieron, tiraron un volante el martes en la noche, que estaban 78 horas, que si no se iban, no se iban a venir a matar a la familia. Quienes aún habitan en la comunidad expresan que el temor los invade, pues la zona es asediada por dos estructuras delincuenciales. Aquí estamos bien fregados, y uno habla por un lado, lo fregan por otro lado. Como que no tenemos mucha seguridad, ni nosotros mismos. Está bien peligroso acá. Así es, está peligroso desde hace rato. En el lugar ya hay presencia del ejército y de la policía. Con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.